Asesinado a la Tortuga Has asesinado a un enemigo Has asesinado a un enemigo Ataquen Asesinato doble Mega asesinato Su equipo destruyó Ataquen la Torre Asesinato doble Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Mi ulti no está lista Mi ulti no está lista Mi ulti no está lista Racha de asesinatos Mi ulti no está lista Ataquen Mega asesinato Mi ulti no está lista Mi ulti no está lista Un enemigo ha sido asesinado 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 ¡Bala Tortuga! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Retirada! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Ataquen! ¡Asesinado doble! ¡Ataquen! ¡Has destruido una torre! ¡Mi último escalista! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Imparable! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Mega asesinado! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Asesinado doble! ¡Bien jugado! ¡Suscríbete! ¡Mega asesinado! ¡No! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Mega asesinado! ¡Mega asesinado! ¡No! ¡No! ¡Ah! Gracias por ver el video.